Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy seguimos con Ni no Kuni y vamos a entrar ya por fin a lo que es el juego. Primero empezaremos por los distintos menús, como siempre hacemos. Hay muchísimos menús, pero todos son muy interesantes y todos nos ayudan a mejorar en el juego. El primer menú consiste en el menú de personaje y tiene varias cosas, como el grado de clase, para subir nivel, nuestras recompensas, las habilidades, que ya hablamos en un vídeo anterior, los atuendos y las monturas, también tenemos un mazo para personalizar según lo que estemos haciendo, títulos y mascotas. Estas mascotas no son las mascotas que comenté que son de combate, estas son solo pasivas. Porque os dan un beneficio y ya. En otros vídeos ya hablaremos de los unimos, que son las mascotas de verdad de combate, etc. Pasamos primero al primer apartado, que es el grado de clase. Esto porque es muy interesante, porque vemos que a cada nivel, al 20, al 40, al 60, al 80, etc., nos dan recompensas. Y estas recompensas son muy útiles si lo que queremos es ganar dinero en el juego. Porque nos dan unos frascos. Estos frascos hacen que tengamos una mayor probabilidad de obtener lo que es la territa, que es la moneda del juego que se puede cambiar a cripto, y también que se usa para mejorar, pues básicamente todo en el juego. Armaduras, armas, los pokémons, todo. También nos dan diamantes, que es la moneda del pago, que se usa para otras cosas. Y nos dan a elegir según el nivel, pues algún arma, equipo, alguna habilidad nueva o mejorar una que ya tenemos. Más adelante incluso nos dan unos cristales para mejorar las armas, que todavía no hemos visto. Pero lo importante es eso, es que os dan muchas recompensas útiles, como lo de los frascos. Que ya veremos que cuando vayamos a farmear monstruos, hay una probabilidad de que te salga una territa, y luego esa territa cambiarla por cripto, cuando tengáis bastantes, pues estos frascos hacen que tengáis más. Y los primeros rangos son muy, muy útiles para subir alters, ya que os dan dos mochilas. ¿Veis? Os amplié en el inventario 25 y 25. Y esto por cada clase que subáis. Así que te venís que subir todas las clases al 40 como mínimo, para tener bastante más espacio. Luego pasamos a las habilidades, que ya vimos en el vídeo anterior, pero así veis dónde están. Y básicamente aquí, pues podréis coger la habilidad y ponerla en el botón que os vaya mejor, que os sea más cómodo. Como veis, las podéis intercambiar de hueco sin problemas, las básicas, solo son tres, pero las podéis intercambiar. Y luego, eso sí, tenemos las especiales, que estas, como ya vimos, hay muchísimas. Entonces aquí podéis ir cambiando entre todas las que disponéis. Evidentemente, hay mazos, que ya veremos más adelante, con los que podéis haceros un equipo de habilidades específico para mazmorras, otro para PvP, subir la historia, etc. Lo mismo con las pasivas. Hay muchísimas, pero podéis cambiar a la que queráis, según el modo en el que estéis. Y recordad que para obtenerlas, pues necesitaréis unos tomos que el juego ya os dice dónde conseguirlos y cómo mejorarlas. Después tenemos las monturas. Las monturas en este juego no son solo pasivas y para correr más, sino que os darán beneficios, como poder, defensa, etc. Y además tienen sus propios niveles, propios rangos de estrellas, hay muchísimas y también se pueden equipar. Como veis, hay muchas monturas y si vais a cada una de ellas, os dará información del poder que tienen, las estrellas que tienen. Recordad que luego las podéis mejorar, pero básicamente os dará información del poder. Os dirán si la tenéis o no, si necesitáis una o la queréis porque os gusta, podéis ir y darle a más información y ahí estará el objeto que la suelta y dónde encontrar este objeto. Algunas son en la tienda, otras pues se pueden obtener. ¿Para qué sirven estas monturas? Pues os dan pasivos para tener más poder, más defensa, etc. Entre otras cosas. Recordad que también las podéis cambiar de color. Y las tenéis que mejorar con unos objetos específicos de cada montura. Vosotros lo mejoráis con ese objeto y luego cuando subís, ya cuando está al tope, tenéis para mejorarlo con otro objeto que eso lo sube de nivel de estrellas. Así que tendríais que volverla a mejorar de nuevo, subirla otra vez de rango y así. El juego, el equipo, todo el equipo en el juego irá así. Es subirlo de nivel hasta el tope, después subirlo de rango, otra estrella más. Y eso hace que tengáis que subirlo de nivel otra vez para luego subir de rango otra vez. Tranquilos. Y como detalle, que si le dais a montar, vosotros montáis esta montura. Pero si, por ejemplo, os gusta tener equipada la montura la mejor que tengáis, también podéis hacer como que tenéis visualmente otra montura. Esto es simplemente un botón y ya está. Las monturas las podréis equipar con objetos que ya veréis que os salen en distintos apartados del juego. La mayoría de estos son fusionados, que como veis se pueden combinar entre ellos. Pues si tenéis varios de una estrella, le dais a combinar, gastáis oro y eso os creará un objeto de dos estrellas. Y así. Simplemente lo seleccionáis o le dais al automático y mejoráis. Estos objetos, cuantas más estrellas tengan, más efecto tienen. Algunos serán de pegar más, otros más defensa, más daño, lo que sea. Entonces al final, cuando tengáis estos objetos, los podéis equipar. Y como veis, mejoran el poder que os dan a la montura. Además de un extra, como resistencia, lo que sea. Y para acabar este apartado tenemos el registro, que ya veremos que en el juego hay muchos. Donde están todos los objetos obtenibles del juego. Y aquí en este juego todo sirve. Todo lo que obtengáis lo registráis y eso os da un bonus de poder. Defensa, etc. Sobre todo de poder. Así que es muy interesante irlos completando. Siguiente apartado que tendríamos serían los trajes. Pero antes dejadme mostraros un momento. A ver si me dejan. La montura, por si no la habéis visto. La podéis usar fuera de combate en el juego. Y os servirá para ir más rápido. Aparte del pasivo que os da de poder, etc. Pues también sirve para lo que hacen las monturas. Poder ir más rápido a los sitios. Ahora sí, pasaremos al apartado del personaje, atuendos. Esto, como os dije, vosotros no podéis cambiar el personaje. Si es chico es chica. O sea, si es chico es chico. Si es chica es chica. Si es niño es niño, etc. Pero sí que lo podréis personalizar. Habrá, como veis, distintos conjuntos que podéis equipar a vuestro personaje. Cada clase tiene un conjunto diferente. Y cada conjunto se puede crear con distintos materiales. Que ya veréis más adelante cómo salen. O encontrar en la tienda, o eventos, etc. Entonces os enseñaré un poco los conjuntos que hay. Al menos de esta clase. Si os enseñara todos no acabaríamos nunca. Y después, como que para que sepáis también, hay tintes. Que podéis obtener durante el juego. No comprar en la tienda. Y sirven pues para esto. Para cambiar el color de la ropa, etc. Para que no todo el mundo vaya igual. Tenemos también los peinados, por supuesto. Distintos estilos de peinados. Y para el tinte. El tinte también sale en tiradas que ya veremos más adelante. Tendremos también adornos para el pelo. Como sombreros, etc. Como veis también son unos cuantos. Y también se pueden crear con los objetos que invocaréis en el juego. O que iréis obteniendo. Ya lo veréis. Algunos os permite crearlos. Otros simplemente son de pago o de compra. Como veis hay bastante variedad. Y el color de fondo que veis en el objeto es la rareza. Si tenéis las estrellitas es que es un objeto raro. Si es gris de fondo es simplemente eso. Que simple. Y para después también tenemos los adornos de la cara. Como bigotes, boca, etc. Y para modificar un poco la cara. Pero básicamente es para añadirle cicatrices, bigote, etc. Quitamos el de antes para que lo veáis mejor. Como veis hay bastante personalización. Entonces no todo el mundo era igual. Aunque el personaje sea el mismo. El espadachín siempre es el espadachín. Y siempre es el chico. Rubio y tal. Pero con toda esta personalización al final todos seremos diferentes. Y eso pues ayuda. El siguiente apartado sería el del mazo. Esto es para personalizar todo el equipo que tengáis en distintos mazos. Por ejemplo podéis tener uno para las luchas contra jugadores. Otro para mazmorras. Otro para el mundo abierto, etc. Entonces ¿qué podéis modificar en estos mazos? Las armas. En la armadura. Como veis aquí las armas que tenéis. Por ejemplo os podéis poner un conjunto que sea de armas sagradas. Otro que sea de armas de fuego. O simplemente pues eso. Para PvP, PvP. Después también podéis, por supuesto, personalizar vuestras habilidades. Ya sabéis que las básicas son tres. Siempre serán las mismas. Pero las especiales sí que las podéis cambiar. Así como las pasivas. Por ejemplo, pues eso. Queréis habilidades que sean más PvP. Como para curaros más. Atontar más, etc. O a lo mejor estáis en una mazmorra. Y os interesan habilidades para pegar más. Y ya, simplemente. También, por supuesto, podréis comprar. Perdón. Personalizar los unimos que os acompañan. Estas ya veréis que son las mascotas que pegan en el juego. Tienen su propio modo PvP. Pero también sirven para acompañaros y os ayudan a pegar. Así como estilo Pokémon. Pero pegan automáticamente a vuestro lado. Y para acabar, las mascotas. Que son pasivas. Estas simplemente os acompañan y os dan pues un bonus. Un pasivo, lo que sea. Y más poder. Las de verdad interesantes son las de la derecha. Que son los unimos. Ya hablaremos de ellos en otro vídeo. El siguiente apartado serían los títulos. Esto también es interesante. Porque no solo son títulos como para ponerte siempre. Lo de siempre es un título que te pones. Y la gente te ve pues con tu nombre y ese título. Además, esto pues cada uno de los títulos os dice dónde encontrarlos, etc. Pero no solo es eso. Sino que los títulos también os dan una habilidad pasiva o más poder. Más poder, más defensa, más ataque, etc. Entonces es útil también ir coleccionándolos. Pero a medida que juguéis al juego. Por lo menos al principio y bastante más adelantados. Id jugando y ya saldrán. Cuando ya tengáis bastantes y ya veáis que no obtenéis más, podéis buscar en concreto dónde encontrar los que os faltan. O cómo conseguirlos. A lo mejor tenemos alguno fácil y eso ayudará a aumentar de poder todavía más. Y para acabar este apartado tendríamos las mascotas. Que como digo son mascotas pasivas. Que lo que nos permiten es aumentar un poco el poder, la defensa, nos dan algún pasivo. No pegan. Solo nos acompañan. Pero es una opción nueva del juego. Y está muy interesante porque podemos tener equipadas dos. Y podemos fusionar igual los rangos. Las de una estrella se pueden fusionar entre sí. Y obtener otra de rango dos de estrellas, por ejemplo. Entonces sería simplemente eso. Vosotros os equipáis las que tengáis mejores. Luego hay un códice. Como en todo el juego. Para añadir todas las mascotas que vais desbloqueando. Pues cada vez que completáis el códice. Os darán más porcentaje de poder. Así que es interesante pues también ir desbloqueándolo todo. Y como veis eso sería todo lo que contiene el menú de personaje. Así que como repaso. Os enseño un poco todo lo que tiene. Y para que veáis que realmente es bastante útil todos los menús del juego. Y solo hemos empezado. El primero, por lo del grado de clase. Recordad subir las clases para aumentar el inventario. Y subir nivel vosotros para que os den más territa. Las habilidades. Pues lo mismo. Para poner las habilidades según la situación en la que estéis. Y subiéndolas, etc. Monturas. Lo mismo. No las olvidéis. Recordad que son útiles para aumentar el poder. Tenéis que mejorarlas, equiparlas, etc. Los atuendos básicamente sí. Para personalizar a vuestro personaje. Y no tiene más. Los mazos. Sobre todo. Para eso. Para si vais a una mazmorra. Hacéis PvP. Hacéis mundo. Pues tener un mazo para cada cosa. Y no tener que estar cambiando todo el rato. Los títulos igual. Os darán más poder. Y las mascotas extras. Igual. Os darán más poder todavía. Y más pasivos. Así que todo, todo. Es bastante interesante. En el siguiente vídeo. Vamos a hablar del equipo. Y no solo es cómo equipar a tu personaje. Sino cómo mejorar las armas. Armaduras. Cómo despertarlas. Qué es fusionarlas entre ellas. Y cómo añadirles gemas. Y mejorar las gemas. Así que no os perdáis los siguientes vídeos. Dadle a like y suscribiros. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.